el canal como es 2013 presenta como hacer una antena para tv en UHF, VHF, HD vamos a diseñar una antena de alto rendimiento y para eso necesitamos, estos son tubos de aluminio este sacado de un tonel de copiadora entonces ahí vamos a usar, y en cada uno de estos le he puesto tornillos porque vamos a necesitar un spitter dos imanes una baquelita dos adaptadores ahora vamos a empezar a trabajar solamente vamos a usar estos dos terminales muy bien que tenemos todos los elementos acá vamos a empezar a trabajar en primer lugar vamos a ver la baquelita vamos a ubicar en esta baquelita vamos a ensamblar la antena vamos a poner este vamos a aislar estos dos así aquí va a instalar la antena uno y el otro lo vamos a poner acá en esta parte estos dos van a ser positivos estos dos van a ser los reflectores es también otro reflector y este va a ser radial un radial y dos reflectores y acá en el centro va a estar instalado el adaptador de donde ya va a salir para el cable de televisión a través del spitter que vamos a instalar acá bien entonces empezaremos ya que tenemos acá este la hemos este mostrado ahora lo vamos a hacer un agujero aquí tres agujeros luego esto lo vamos a a pelar sacarla tenemos que sacar la parte que es este cobre el cobre porque no tiene que tener este ningún este conexión entre el radial con el reflector listo ya tenemos uno ahora ya acá otro reflector listo ya tenemos los dos reflectores el radial tiene que ir así nada más porque este es el negativo o tierra este si tiene que estar aislado porque es el positivo del RF bien ahora haremos un agujero donde va a ir empernado ya que no tenemos tal aro vamos a hacer así con el desarmador y el otro agujero que es del radial muy bien ya tenemos los tres agujeros hoy le instalaremos los reflectores primero vamos a hacer ahi están los dos reflectores ahora vamos a poner que corresponde al radial el radial va a la inversa y este si tiene que ir con el negativo ahi tenemos ya casi armando la antena acá nos falta muy bien aquí tenemos ya la estructura la estructura de la antena este es el radial que es el negativo y estos dos son los positivos que son los reflectores ahora vamos a instalar el adaptador de antena que vamos a colocar de esta manera ahora ya tenemos ahí conectado estos dos radiales no hacen contacto con este este es el negativo todo el radial está aislado los dos es que acá estos dos son señal de entrada y este de acá es la salida la salida que ya va conectado a este y va este tiene aquí podemos ver salidas salidas entrada y salida tenemos para cuatro televisores y esta es la entrada o sea que va de la antena te va a instalar la antena y estas son las salidas para cuatro televisores en simultáneo listo ahora en los radiales en el radial no va a ir nada solamente en los reflectores va a ir dos imanes al al acá al final y estos imanes van a ir adaptados con este base que es de antena de conejo ahí está base la voy a cortar muy bien ya están cortadas las bases ahora vamos a poner los imanes que van acá muy bien ya está voy a poner acá la presión y este otro lado también ya estos son imanes ambos costados estos radiales tienen que estar conectados con con el base centro que es el positivo de la antena no sé el centro que va a venir acá acá vienen los cables de bajada para el televisor acá tienen que venir los terminales muy bien ahora vamos a instalar los positivos que van en cada en cada lado vamos a instalar vamos a instalar ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, ahora están los dos los dos radiales independientemente y van en una sola entrada listo, ya tenemos ahí ahora lo vamos a este, vamos a a sujetarlo esto, esta base haciendo un agujero en esta parte para que pueda sujetar el splitter bien, ahora vamos a empernar este para que no se mueva ya 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 toda la instalación ahora vamos a comprobar cuál es su funcionamiento hoy vamos a subir al techo para ver la instalación para hacer la instalación bien, acá está la antena Lo vamos a instalar Ahora de este tubo de agua Vamos a hacer el mástil Voy a cortarlo Por dos pulgadas Por el centro del tubo Bien, ahora ya está terminada la antena Como podemos ver Estos dos de acá Estos son los Reflectores Y este de acá es el radial Este es tierra Estos dos son Los positivos Y aquí podemos ver Los adaptadores Para hacer La instalación Aquí tenemos Para tres televisores Con la misma sola Con una misma antena Aquí tenemos uno de bajada Un televisor Y luego tenemos el otro Y así sucesivamente Entonces Y sale bien Ahora vamos a ir Al televisor Para ver cómo sale La señal O la imagen Aquí se baja Muy bien Ya hemos terminado La antena Hoy ya está En el mástil Para estar Para colocarlo Ahí podemos ver La antena En esta parte Por ejemplo Y podemos ver Los adaptadores Y acá también La bajada de antena En este caso Y va a estar Sobre este mástil Este Va a estar Con esta antena Podemos tener Tres televisores En simultáneo Trabajando Con una sola Con una sola antena Tres televisores Por estar trabajando Aquí ya está Instalado uno Y vamos a Ir a probar Ahora Muy bien Ahí estamos Probando el televisor Ahora lo voy a cambiar De canal Muy bien Ahí están Todos los canales Estamos probando Muy bien Ahí podemos ver Todos los canales Estamos probando La antena Muy bien Amigos No se olviden De suscribirse Al canal Y compartir El video Con tus amigos Y familiares Será Hasta pronto Muchas gracias